...unico, rápido, elegante, abundante, light, sea cual sea el plato, hacerlo con tu microondas, es cocinar, con todas las letras. A-T-E-M-A-A Pate con bife, cazuela, chips, empanadas, franguizo de abuela, huevos, y saque, flota, jugoso, vitel, kilos de torta, las pilas, rapó, gnocchi, sobelet, papás, quich, riso, tos, almo, tartás, un pollo, polka, un bolso, niz, yamaní, zarpado, zucchini. Cocinar Cocinar Catinar Calentar Recular Microbondas, Atma ¿De qué? Ingestión acida Soluevo acá, ¿no? Sí, recién llegué Ya está bueno acá, ¿eh? Está genial Sobre todo por los ahorros Acá no te dejan colgado ¿Viste? Te dije, salame Chau, encantado En Bea le buscamos la vuelta para que ahorres siempre Bea, estás ahorrando bien Sobre todo por el día